Bueno, entonces llegamos a la torre entonada de esta onda encantada del guerrero, en donde estamos expandiendo la inteligencia hacia el artista elegante que viene con la trascendencia, en donde aparece el King 200, ¿cierto? Ya estamos a 60 días de cerrar el ciclo, que se llama Sol Entonado Amarillo y que va a aparecer el día 8 de mayo en el antiguo calendario gregoriano. Vamos a leer entonces la afirmación del King para conectar con esta energía, que nos dice, yo me empodero con el fin de iluminar, comandando la vida, sello de la matriz del fuego universal, con el tono entonado de la radiancia y me guía el poder de la elegancia, que es el poder de la estrella. Vamos a ver la conexión entonado cósmico, que se llama, ¿cierto? Donde conectamos el sello del tono entonado con el sello del tono cósmico. Y bueno, estamos ahora, llegamos a Silio, ¿cierto? El último día de esta heptada, de la primera heptada roja, en donde el conocimiento inicia la visión. Este es Silio 7 de la luna espectral de la serpiente de la liberación. Terminamos con este proceso hoy día, con este primer proceso de expansión de la liberación a través del 5 enero de las 13 lunas. Y Silio nos invita a hacer la meditación del arcoíris circumpolar, ¿cierto? Que es la meditación que trabajamos los días Silio para poder activar estos cinturones banales, ¿cierto? Estos cinturones de luz, que en el fondo hacen el puente arcoíris circumpolar, que estamos trabajando todos los kines planetarios cada vez que llega un día Silio, en donde conectamos nuestro corazón, ¿cierto? Con el corazón cristal de la Tierra. En la unidad Cicrono aparece el enlazador de mundos espectral, que al igual que el Sol entonado, pertenece a la Onda Encantada del Guerrero. Entonces tenemos acá una doble conexión, en donde el Cicrono pasó de la Onda Encantada de la serpiente, ¿cierto? Que estábamos transitando, pasó, ahora saltó, a la Onda Encantada del Guerrero, que es la Onda Encantada que estamos transitando. Bueno, en las 364 más una cita de la Historia Cósmica, tenemos que en la Luna 11, día 7, nos dice Con su capacidad para la transmisión instantánea, los plasmas radiales también funcionan como unidades de almacenamiento, bancos de información y unidades de mensajes telepáticos. Este mensaje nos viene a recordar el poder de los plasmas radiales, ¿cierto? Que también son códigos de almacenamiento o bancos de información, tal como lo es el Banco of Si, tal como es la unidad Cicrono, ¿cierto? Van almacenando información y todos los cilios y todos los límites, todos los días que son plasmas radiales, en el fondo contienen información. Es importante recordarlo y esto es lo que la Luna 7, perdón, la Luna 11, día 7, nos recuerda a través de su sitio inspiradora. Decíamos entonces que estamos en cilios, ¿cierto? En la cubicación vamos al corazón, ¿cierto? Vamos al centro, trabajamos la séptima parte del cubo que unifica las otras seis que están en nuestro entorno, ¿cierto? Y de esta manera hacemos la cubicación que permite el viaje en el tiempo, ¿cierto? El viaje en el tiempo, que es un trabajo que hacemos todas las heptadas para poder activar nuestro ser de viaje del tiempo, ¿cierto? A través de la activación de los siete chakras, pero también de la formación de las siete partes del cubo, las seis partes más el centro que el que mantiene todo unido. Y la afirmación de cilios nos dice, mi rol es cumplir las acciones del Buda, yo descargo el electrón-neutrón mental en el centro de la Tierra, nos invita a lo que les decía, a centrar este electrón-neutrón mental, que en el fondo es lo que hemos estado trabajando, llevarlos al centro de la Tierra a través de la meditación del puente de arcoíris circumpolar, ¿cierto? Todos los días, cilios, hacemos eso. Y así como todos los días tenemos un chakra que activamos, llegamos al chakra del centro, al chakra corazón, a la anahata, ¿cierto? Y lo activamos a través del mantra Haraim. Entonces a través del mantra Haraim activamos nuestro chakra corazón. En el oráculo de la quinta fuerza, ya llegando al orden sincrónico de este kin, ¿cierto? Del kin 200, la torre entonada nos invita a tomar el comando, ¿cierto? A tomar el control de lo que es este proceso evolutivo. Volvemos nuevamente aquí, podemos ver en la cosmología pulsar de la onda encantada la cuarta dimensión del tiempo. Pasamos desde el color amarillo nuevamente al color amarillo, donde tomamos el control, ¿cierto? Reunimos todo lo aprendido en estos últimos cuatro pisos para poder continuar este proceso expansivo de la onda encantada. Entonces, en el oráculo de la quinta fuerza, el sol entonado está guiado por la estrella entonada, que la estrella entonada es de la onda encantada de la semilla. Nos recuerda sobre la conexión de este código, ¿cierto? Y también sobre la trascendencia de esta onda encantada. Si vamos acá al gráfico, podemos ver que la semilla está en el piso 9, esta está en la onda encantada de la semilla, y la estrella está en el piso 3. Entonces, tenemos una doble conexión que nos permite expandir este florecimiento del proyecto, de nuestro proyecto, de nuestros procesos personales expansivos, para poder así completar lo que es el proceso de los cuatro castillos iniciales que nos va a dar esta cosecha, esta maduración, este fruto de nuestro trabajo. Para lograrlo, este sol entonado va a tener el apoyo del poder de la autogeneración, de la tormenta, que nos va a entregar toda la energía necesaria y todo lo que requiramos para poder florecer, ¿cierto? Para poder iluminar el camino de la vida, del fuego, para que esta semilla, este brote, este árbol, esta flor, pueda transitar por el camino de la evolución. Nos recuerda que tenemos que estar en contacto con nuestro amor incondicional, con el poder del corazón del perro, para así que no nos falte nada. El amor es lo que mueve al mundo, es lo que mueve nuestro corazón. Por lo tanto, el perro nos va a entregar todo el amor que necesitemos y toda esa lealtad y sabiduría que tiene el amor para que podamos iluminar el camino con mayor claridad. Y en el poder oculto aparece el poder del nacimiento porque en el fondo lo que estamos haciendo es el último proceso de nacimiento de nuestro ser, ¿cierto? El ser que se transforme de artista, el ser que está igualado, el ser que es igual a todos, ¿cierto? El ser que tiene este poder de generar que todos tengamos las mismas posibilidades evolutivas. Todos tenemos el mismo traje evolutivo, las mismas condiciones, el mismo cuerpo al cual nosotros podemos trabajar y ser consciente para poder expandirnos hacia seres más evolucionados que en el fondo eso viene representado un poco por el sello del profeta, del caminante del cielo. Entonces, como les decía, en la cuarta dimensión del tiempo en la cosmología pulsar de la onda encantada, entonces tomamos el control de este proceso evolutivo de la inteligencia, lo impulsamos, ¿cierto? hacia la acción de florecer, ¿cierto? hacia ya entregar el fruto y la maduración para que luego este fruto nos entregue esta elegancia, este fruto elegante que en el fondo nos va a hacer transformarnos en artistas planetarios, ¿cierto? En donde la ley, donde el tiempo, perdón, es igual a arte, en donde se nos robó el tiempo en el 1528, 208, perdón, para empezar esta confusión que se llama calendario gregoriano, ¿cierto? O que se traduce en el calendario gregoriano a través de la historia de los 13 Bactunes, ¿cierto? que es un trabajo que hace José Arguelles en el Factor Maya para los que le interesa un poco profundizar en ese tema. Así que eso por la torre entonada en este sol entonado amarillo, ¿les parece que vayamos al siguiente piso? ¡Gracias!